Música 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 Que bueno amigos soy tu En esta ocasión estamos en lo que seria la review De una nueva version de Blue Cluncher Que suave acaba de Actualizar y pues todavía estamos en La versiones beta porque no ha actualizado a la Pro pero agregado nuevos Codigos y errores que tenía Así que bueno este Se podrían considerar como buenos Porque se podrán utilizar mods Que se podrían decir que son buenos Así que nada este aquí tengo Un ejemplo y un spoiler Que no se porque hago eso pero me gustan Los spoilers que vamos a ver fuentes para que vean Un solo código que estuve probando Y what Ok Este seria el primer código El cual hace que Hace que las entidades Se queden inmóviles Es decir que no tengan ni rotaciones ni movimientos Ni cualquier cosa Que se tenga que ver con movimiento de las entidades Eso se servirá mucho para algunas cosas Por ejemplo entre comillas Bloques decorativos Este o bloque 3D Aunque no van a ser bloques Serán entidades Así que es un método que podría funcionar muy bien De momento Porque Este tener muchas entidades En un mundo Puede generar mucho lag Pero Se podría utilizar Más o menos como Crear bloques 3D Entre comillas Y pues aquí esta Es un Un código Booleano Es decir que puede ser true Es decir verdadero O falso Y pues aquí tengo un ejemplo Y vamos a ver los nuevos códigos Este Este es el primero que he visto Como le dije Aquí se pondría la entidad A la cual le pondríamos este Este booleano Se podría decir así Y pues aquí como pueden ver Es booleano Y vamos a ver cuáles más códigos se han agregado Exactarget Este Este es súper útil Se podría decir Porque podríamos crear Mascotas que nos defiendan Es decir Que ataquen a otras entidades Y funcionará muy bien Un ejemplo de esto Es un mod Que han sacado por ahí Que hace que Este Las entidades se peleen entre sí Es decir Con un item Pues que se peleen entre El otro va por aquí Que sería el Aquí está Y listo Otro código que se implementó Este Yo creo que solamente vi 3 No sé si hay más Déjame por aquí No veo nada Y pues sería el A ver si lo encuentro Este Yo creo que estaba ahí antes Pero agregó una nueva cosa No sé si este estaba Pero agregó una nueva cosa Un ejemplo De esto De este código Estaría por aquí abajo Vamos a buscarlo De momentito Para acá abajo Para acá abajo Para acá abajo Y aquí está Esto sería como El tipo de bloque Que No sé si serían Los efectos Que tendría bloque Pero llamémoslo así Un ejemplo Un ejemplo de esto Este Que me lo dijo Un amigo mío Por aquí De tu eres Y es que ahora Este Si creamos un bloque Personalizado Y le ponemos Por ejemplo Un layer De agua Pues si ponemos Este Ese bloque Tendrá el efecto Como de Del agua Y si por ejemplo Agregamos una Un Shed Shatters Como se le quieran llamar O como se le digan Confígame si estoy mal Este Este bloque Tendría los efectos Del agua Este No 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 me explico bien Pero si quiere Más adelante Le enseño un tutorial De como sería Todo eso Bla 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 Así que bueno Vamos a regresar El bloque Lanche Para que vean Esto Que implementé Y pues si Este Funciona mejor Está más estable Y Agregó O corrió Un error Que tenía Con lo que sería El trueno O rayo Que antes No aparecía en el mundo Cuando queríamos Hacer eso Ahora podremos Crear por ejemplo Espadas de trueno Que cuando atacamos Una entidad Pues le caiga un rayo Y pues funcionará Perfectamente bien Así que vamos A un mundo Para que vean Y vamos a sacar Una entidad Un ejemplo No sé Conejo no ¿Dónde están los misélogos? Por yo estoy En Chinel Aquí está Este Vamos a sacar Vamos a Ok No se va Se va Se va Te atacamos Y Como pueden ver Lo ataque Y pues ya no se movería Vamos a sacarlo Con un creeper Por ejemplo Muévete Como pueden ver Se está moviendo Muévete Muévete Y pues si Lo atacamos Como pueden ver Se quedaría así Se quedaría así No podemos hacer nada No pasará nada Se quedaría así Para eso sirve ese código Y pues le veo Mucha utilidad Este bueno Para algunas cosas Como le dije Como los bloques personalizados Que sean 13 Más o menos Y pues nada En la descripción Estará el link de descarga De esta edición De bloc lanche Para que la descaguen Y el twitter De su abuel Para que lo sigan Y mi twitter Para que me sigan Y me den like Y retweet Todo eso Porque en mi twitter Es donde paso La mayor parte del tiempo Haciendo spoilers O hablando Cualquier tontería Si Síganme Y pues nada Seguen Te la suscriban Se comenten Y pues a la próxima Adiós Chau